¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos las pilas. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. Está todo listo sobre el terreno de juego, el partido de la jornada de hoy. Y nos ponemos las pilas porque se viene León y Tiburones Rojos de Veracruz. La verdad que ninguno de estos dos equipos ha tenido una buena temporada. A pesar de esto, estos tres puntos pueden ser importantes. Y también hay que ver lo que pasa en partidos venideros. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Atentos que este es el once de los Tiburones Rojos de Veracruz. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Elías Hernández. Ha perdido la pelota. Este es el torre. Transporta la pelota a zona de ataque. Centra y se genera una oportunidad. Elías Hernández. Le sacan el balón y se escapa. Andrés Andrade. Aquí puede haber una oportunidad. Fue el disparo al arco. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Diego Novaretti. ¡Qué buen servicio! ¡Enorme el disparo! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. ¡Vamos! 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 Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena entrada. La pelota al costado. Este sale a torre. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Un regalito para la defensa. Elías Hernández. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Reina! ¡Sigue temblando el arco! Le acaban de sacar la pelota. Luis Montes. Andrés Andrade. ¿Cómo se pasa la pelota? ¿Cómo se pasa la pelota? No pasa nada. La pelota se va. Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Le pegó de esa distancia. Es increíble. ¡Vamos! 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 ¡Villalba! 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 ¡Viva! 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 Ha terminado 1 a 0. Es ineludible que el protagonista de este partido será el anotador.